Estoy pensando en ti, te estoy soñando Quizá pienses en mí, te estoy buscando Vivo pensando en ti Cuando llegue la aurora, cuando la tarde cae Cuando la luna asoma, estoy pensando en ti Mientras el agua corre, por el mismo sendero Donde te hablé de amores Estoy pensando en ti, te estoy buscando Los días van pasando Y no te he vuelto a ver Estoy desesperado Pensando en ti, mi bien Yo quiero que me digas Mi bien, cuál fue el motivo Porque con tanto olvido pagaste mi querer Mis ojos quieren mirarte Mis labios quieren besarte Mis brazos quieren tenerte Y que la muerte venga después Escríbeme mi bien No me dejes sufrir Mira que por tu culpa Me matará el dolor Escríbeme mi bien No me dejes sufrir Que mi único consuelo Solo será tu amor No vinita Yo no dejes abandonarte No, niñita, yo no te haré sufrir Si tus besos a mi alma le han traído Eterna dicha y eterna felicidad Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado? Llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo Es el azul de tus ojos, que se asemejan al cielo ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado? Llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti